Y nos enorgullecemos de que Guayaquil reciba en un solo día dos cruceros. Uno muy importante por su capacidad, puesto que tiene más casi 922 pasaderos. Llegan en este fin, el Prince of Symphony. Y en el Ocean Prince llegan casi sepreciando. En definitiva tenemos 1.600 pasaderos realmente en estos dos cruceros. Y esto reafirma esta verdad de que Guayaquil ya se convirtió en un destino de cruceros. Y que cada día vamos avanzando porque estamos en plena temporada de cruceros. Entonces ya los paquetes en el mundo se ofertan con escala en Guayaquil. Con destino Guayaquil. Y eso es lo que estamos trabajando para continuar cada vez con mayor fuerza. Esperamos dos cruceros más hasta que se termine esta temporada. Que viene el Minerva y viene el Guayas. Entonces estamos más o menos haciendo un promedio de 6.500 a 7.000 pasajeros que van a llegar. Y esperamos también porque todavía nos han dicho que puede venir otro crucero. Also vendrían dos ya confirmados. Son el Minerva y el Guayas. Y lógicamente uno que falta por confirmar. Y de todas maneras en octubre comienza la segunda temporada. En octubre entramos hasta diciembre. Y esperamos tener un promedio de pasajeros igual. Con un promedio de cruceros igual. Lo que significa que a fin de año estaremos cerrando la etapa de crucero de Guayaquil. Con 14.000 o 15.000 pasajeros. Con 14.000 o 15.000 îngumible.